Muy buenos días, quiero primero que nada felicitarnos de veras, como lo dije ahorita, creo que es un vida de mucha alegría para todos los caquimenses, de mucho festejo, de venir a hacerles los honores a ustedes por su día en este evento tan importante, como se lo dije desde el principio, cuando recién entramos a la administración que tuve la primera oportunidad de estar aquí, el valor y lo que significaba para mí lo personal, los doleros, los momentos importantes que pasaron en mi vida y créanme que en todo momento hemos estado muy en contacto con eso, muchas felicidades, de veras, quiero por supuesto felicitar a Francisco Mirudes, primo de mi mamá, la verdad, las felicidades a todos los por su trabajo, por todo, sé que has hecho un buen trabajo y has estado siempre el presidente, me gusta, las llamadas y todo lo que ha habido de gente, por supuesto, para los trabajos, felicitarlos, a Roberto Rubio también, que ha estado trabajando muy fuerte, ahí, por supuesto, mi síndico, que ha estado muy el presidente de todos los temas, contralor o tesorero, aquí tesorero, el tesorero de aquí, que es mi contralor en la administración municipal que también está haciendo un trabajo importante, la policial mayor, gracias a Mica, también a la diputada, aquí presente, muy conocida por acá, a nuestras regidoras, gracias por estar aquí en todos los gobiernos de veras, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, platicarles un poquito de lo que hemos venido de alguna forma avanzando, se ha venido avanzando en temas del redondeo del uso, que creo que fue un compromiso de los muchos que hicimos aquí con ustedes, de seguir apoyando, de seguir impulsando, creo que el redondeo del uso es algo que se logró importante en las gestiones, seguimos apoyando todos y cada uno de los eventos, siempre están presentes, el tema del pago de lo que he revisado, el contratado mínimo, materiales, el consumo unible, son lobos que se han tenido precisamente que nos dan la oportunidad de poder seguir participando y creciendo precisamente las finanzas de los bomberos en el Loma Paz, ha estado participando también, importantemente, y esto nos ha dado la oportunidad de implicar precisamente el ingreso que iba de parte del municipio por esos conceptos y creo que esto nos ha ayudado precisamente a seguir avanzando. Quiero platicar también el tema del pueblo ya, creo que es un tema importante, ya estamos trabajando en el proyecto, son los hombres en la plaza, hay que meterlas ahí muy bien y que las regidores nos apoyen precisamente para hacerlas y que formen parte precisamente de ese presupuesto y poder tener ya la presencia de bomberos también en Corriere, que es parte de un compromiso que hay con la comunidad y que hay con bomberos para sacarlo adelante. Quiero felicitarlos de veras por dos eventos, creo que fueron los más sonados que fue el tema de la fábrica aquí en el Partido Industrial y la 200 y Michoacán a la remercionaria, felicitarlos de veras, creo que fueron dentro de los muchos eventos que hay en el día, fueron los dos que resaltaron muchísimo y quiero felicitarles y reconocerles precisamente ese valor que tienen ustedes en todo momento para sacar adelante y controlar porque es una situación de riesgo y que es la que por todos nos sentimos sumamente vulnerables. El tema del manejo, del alumbre, la que ustedes con ese valor y con esa experiencia lo hacen excelentemente, pues todos los demás nos sentimos totalmente indefensos. Decirles también que uno de los puntos que venimos platicando es el tema del ejercicio, el tema de ir reforzando la parte del gimnasio, hoy estamos trayendo cinco bicicletas que van a venir a fortalecer esa parte, cinco bandas caminadoras que no están aquí presentes el día de hoy pero que próximamente van a estar es parte precisamente de lo que hoy venimos a dejarles para que ese gimnasio esté en mejores condiciones y sigamos mejorando y por supuesto el compromiso sigue de seguir buscando en cómo poder mejorar las condiciones y poder de alguna forma fortalecer al cuerpo bomberos. Sé que hay muchas otras necesidades, estamos evaluando y estamos viendo cómo poder buscar mejorar la situación de bomberos. Estamos conscientes de esto, estamos trabajando, estamos tratando de poner nuestro gratuito de ver todo lo que se puede y creo que el día de hoy es un buen día para comentar. De veras, felicidades, mi respeto, mi reconocimiento para todos ustedes. Creo que está muy bien recibido el festejo y todos los comentarios que se han hecho en radio, que deben de hacerlos sentir muy orgullosos a todos ustedes así como nosotros, nos hace sentirnos orgullosos de ustedes. De veras, muchas felicidades, que sean muchos años más los que den de servicio y que sean muchos jóvenes los que se sigan incorporando a bomberos en esta tan bonita y noble labor que ustedes hacen. Felicidades, reconocimiento y créanme que siempre vamos a estar a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.